7 años invicto, sacándola del parque diario, el que no falla, ¿cuánto crees que le paguen? Con el micrófono es más peligroso que MacGyver en una ferretería, ya conoce su nombre, de pie para recibir a... ¿Cuál es su nombre? El Agüero El nuevo boli ¿Qué es el Luis? ¿Qué es el Luis? ¿Qué es el Luis Manolo? Manolo, ojo, Manolo está en Estados Unidos Ah, por eso tú estás dando los 400 dólares a quien te lo fotografías No, 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 exacto, el que me consigue una foto Una buena foto Una buena foto, o sea, no es de que Manolo solo, no, Manolo con quien anda Agarraba la mano, agarraba la mano ¿Qué? Manolo con quien ande 400 dólares Que me la manden a mí, que yo lo protejo Ajá Él tiene que estar llegando ya Sí, sí, tú sabes que él sale a los buenos de las 3 de la mañana Ah, no, en el de las 10 que él llega Sí, sí No, es por Newark, ese no sale de madrugada, ese sale a las 6 Y ellos, creo Atención viajero Atención viajeros Él llega por Nugar Exacto El que me tire una foto de con quien anda Manolo Exacto Un agarraíto de mano Un agarraí yanqui, un agarraí yanqui Un agarraí yanqui Probarle la celda Él va a durar 4 días ya A ti, velo Da la dirección del joyero Porque él tiene que ir a buscar la cadena No, él lo ha colinado Ay, cállate, espérate que no ha colinado Tú sabes que él parece que es el presidente Que es el que va a hacer la trampa Porque él no quiere colinar Él quiere que le envíen las prendas Donde él va a estar Voy a tener que ir yo entonces a buscar Espérate, espérate Yo voy a tener que ir Mira muchachos Ustedes saben que dentro de De este diario Vivir del Dominicano Yo tengo un tío que tenía una frase Muy célebre que decía En este país hay dos mundos El mundo diste Y el mundo de sillita voladora La sillita voladora Todo el mundo sabe lo que es Es esa sillita que colocaba en la patronal de los barrios Y la patronal de los pueblos Que era una sillita que te encomendaban a Dios Exacto Tú te subes a tu responsabilidad El niño de ese El señor te protege Exacto El tipo te cobraba y se mandaba Cuando la prendía Sí, porque una silla esa podía salir volando No tenía seguro Entonces, mi tío siempre ponía esa teoría De que hay gente que tiene gadistas en su cabeza Sí Y hay otro mundo de sillita voladora A propósito de eso Es como la ilusión Exacto Y la realidad Entonces, a propósito de eso Les traes unos cuantos ejemplos De personas que te hablan Algunos en Disney Y otros en sillita voladora Vamos a ver Por ejemplo El que está en Disney y te dice Existe un producto Para el cabello Que puede asentarte las canas Ya Oye esto Oye esta vaina Oye esta teoría Tú me mandaste a donde Billy Sí, sí Un champú Un champú Tú no Si te descuidas Billy Te da un tinte de ahí a ahí Te pagan una pollinata Más gracia que la mía Si cerraste un ojo No lea No lea En periódico ahí No te descuides No te descuides Si me descuido No me cuido Légala hacia la bolita Viene en el loco Entonces El que tienes Es en el mundo Dice en su cabeza Te dice eso Mira un tratamiento Para que te asienten las canas Sí, sí El que está aterrizado En su mundo De sillita voladora Te da tres opciones O un tinte O una gorra O hasta el loco Exacto Está hecho No lea en mente a eso Que pulando anda sin cabello Y está feliz Ninguna gente con problemas De verdad Está preocupado De que Ay, me están saliendo Los canas Tengo que acentuármela No, y di que Ay, no No, no No tengo balance Matizarme, matizarme Dice No tengo balance en las canas Porque de este lado Se notan mal Hermano Usted cree que usted Pagándole un mínimo Una tarjeta de crédito Puede estar pensando En qué lado Los mechones le ven más Tú ni en el espejo Te miro Pero quién le está Dando mentir a eso Nosotros no le estamos En problemas de deuda Exacto Otra de las cosas Exacto Del mundo Disney Creo que la salsa inglesa No le probó A la carne del barbecue Y por eso Hoy no sabe igual La salsa inglesa Una salsa inglesa Un pedazo de carne Porque es en su mundo Que vive Sí En el mundo De sillita voladora La frase siempre es la misma ¿Cuál? Te he dicho mil veces Que no le ponga cuava Que la cuava Pone la carne amarga Y se te ha dicho Cuava y vasito plástico Maldito No le ponga abajo a la carne Esto sabe a vasofón Exacto Lo que pasa Porque lo prenden Los barbecues de barrio Con vasofón Claro Y la carne sabe a ropa nueva Exacto Porque hay un carbón Que se mojó Que hay que prenderlo a la mala Entonces eso nada más Lo salva El vasofón Y la cuava Y tú te la comes Y siete por ocho ¿Cuándo llegó de nuevo ayer? Porque los ricos Tienen una piedra Que se calientan Lógico Unas piedras Que se calientan Para un barbecue Lógico Nosotros no estamos A fuerza de carbón Nosotros no estamos Acabando con Con la vegetación dominicana Porque hasta ahí Que llegamos Porque son treinta pesos de carbón Son treinta pesos de carbón Pago pollo Treinta pesos de carbón Que son tres árboles Como debe Pero no le da momento Y dos cartones Otra de las cosas En el mundo Diste El señor Marcos Anda molesto Porque su hijo No tomó la precaución Del lugar Y no cargó el vehículo Ah porque es eléctrico El vehículo Es un vehículo eléctrico Exacto Tiene un Tesla En un país sin luz Jesús En el mundo De cilita voladora Allá anda Berto Corriéndole a Amparo Que le quitó El tanque de gas Y se lo conectó al carro Y Amparo Tiene visita Y ahora ¿Cómo cocina Amparo ahora? Es la realidad Porque nadie ha dicho A él no le va a poner este tanque Porque el gano le prueba A lo que el gano le importa Ahora hay un video viral De un tipo que anda con una guava Con un tanque de atrás Con el tanque de atrás Con la manguera Es así Porque nosotros no Porque no podemos separar Así que lo ponen Ellos hacen una manguera La manguera delante Se divide en cuatro Va a los cuatro inyectores del motor Y atrás entonces Un regulador de gano normal Exacto Porque fue la luz El inversor no entró No es que la batería Se la cogieron Y la tiene el carro Exacto Hay unos tigres Que por cierto Hay unos tigres Que están De que flow carro eléctrico Que se están robando la lupa De cargar la vaina Ah que boli Espérate Hay uno En este día yo vi una tipa En Twitter Diciendo de todo El vecino del diablo Que se conectó Porque ponen el cargador afuera Pero lo conectan De la toma de otra gente De la toma de otra gente Está poniendo en todos Exacto Pero tú tienes que ir al banco No hay adivina Cuesta mi amor Pero robas Pero robas En la vecina Gran Exacto En free Y está ahí mismo Y la comodidad La comodidad no tiene precio Eso está ahí mismo Y robado Y robado Eso es la ley de un sudo Oh wow Otra de las cosas En el mundo Disney Te dice una persona Bueno ayer yo escuché una Que justamente lo dijo Voy a abrir una cuenta De ahorros ahora Para mis vacaciones De Semana Santa En el 2022 Wow Que hermoso Wow Mira Mira yo admiro La gente así Es verdad Es así Yo no ahorro para mañana Yo no sé si vos vale ser vivo Para mañana yo no ahorro Yo no sé Cómo yo voy a venir mañana Exacto Para los viajes ya Yo tengo que hacerlo Con mis tres sobrinos Mi hijo La mamá de mi sobrino Y mi hermana Por ejemplo Para poderme ayudar Con estos muchachos Es así Es para el año que viene Que estamos planeando No hay una novia Una novia Y están ahorrando Están ahorrando Ella no quiere No es que tú no tienes novia Le dije Bueno me costará Pero yo le invité Y ella no quiere Entonces a propósito de eso Yo escuché a esa joven Que decía eso Abrir una cuenta de ahorro Ahora Para su vacación De Semana Santa En el 2022 Señores Yo tengo una tía Que está del diablo Que tiene tres semanas Por abrir un San Y la gente de Manlac Quiere el uno y el dos Y ella dice Entonces yo soy el diablo Que me voy a coger el último Ay bien Si yo El San en mi No me voy a coger ¿Por qué ahora él sale Y toca el primero Mi tía está aquí ya Me dicen Me lo hacen de Manlac Me dicen que sí Quieren el uno Vamos a poner el uno El uno El uno Ojalá tú Oye Si yo reúno la quince gente El uno Pero es que el uno Es el que tenga la iniciativa Pero los más gente Necesitados Los quince necesitan Hay que tirarlo a un sorteo Pero mire Es tan hermoso eso Escuchar que la gente Ahorra para sus vacaciones El hijo me ve tu día La semana que viene Y yo no lo he apuntado Pero él ve tu día Sí No, no Yo sé que él ve tu día Pues yo no lo he apuntado No porque El mío comenzó ayer Ah, el mío va Va la semana que viene Acuérdate que nosotros Los pobres Tenemos un método Que no falla Para que los niños No comiencen al principio Los primeros días No da mucha clase Que por cierto Que por cierto Estoy pidiendo unos kits Ahorita se los voy a enseñar Estoy pidiendo unos kits Back to school A mi cuenta de BM Cargo Así que la gente Que tenga su código BM Cargo Pendiente a un video Que voy a subir a Instagram Para que me lo pongan ahí Y de ahí yo voy a sacar Cuatro ganadores Ready Por último Porque hay uno de José Eran cinco Claro Exacto Miren por último Justamente hablando de las clases Los padres que tienen Su mentalidad en Disney Dicen Tengo miedo de como los niños Se adaptarán A regreso a clase Luego de tener un año Sin presenciales en las aulas Eso es preocupante Eso es preocupante Esa es la preocupación de ellos Por ejerza Que tenemos la mentalidad En sillita voladora El problema es que hay un grupo de niños Que ya no aplica Para la tan descendida ¿Por qué? Porque ya pasaron de curso Entonces ¿Qué vamos a hacer Con esos niños Que van a estar A la una de la tarde Bajándose todo en la casa? Sí Porque los muchachos Lo mejor de la tarde Están dando la clase La comida La comida Te lo tienen hasta las cuatro de la tarde Con comida Pero tú lo dices relajando Pero la realidad Pero la verdad Los padres Tienen una solitaria acompañada Pero vea Que los padres no preguntan Te dieron muchas clases Comiste verdad Comiste no Te me vas para el colegio Sí, sí, sí A las siete de la mañana Hay un muchacho ahí ¿Y si le da hambre en la casa? Que un peligro Tenga para el colegio Para el desayuno Escolar Que es un peligro Un peligro Desayuno Comida Y antes de irse Un par de vainitas Sí, sí La lechita La cosa Yo tengo un sobrino Que emprendía Con un par de tambora Le decía A los niños Dame el pajo Dentro a pago Y llevaba pago A mi casa Y lo revendía Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Gracias.